Sube temperatura, calle no hay ninguna, a huevo Hey yo, OVTRS man, andamos de regreso, dice, dice Sube temperatura, calle no hay ninguna Sacando estilo que queremos sin que a que quede duda Quitando la envoltura, sin decepción alguna La vida nos dio talento y subiremos a la luna Sube temperatura, calle no hay ninguna Sacando estilo que queremos sin que a que quede duda Quitando la envoltura, sin decepción alguna La vida nos dio talento y subiremos a la luna Siempre me he puesto a pensar en la vida que puede pasar Ya que de morro yo me encontraba solo y tirado sin poder caminar Ahora me siento contento con lo que yo tengo cuando ando con todo mi clan Sabes que nadie nos para, somos camaradas y así nos gusta rimar Me gusta estar tranquilo por las calles vacilando Siempre ando con los míos y saben que lo respaldo Por la espalda yo me cuido y también me van cuidando No me separo de mi amigo si no me he traicionado Porque puedo y porque quiero Y si el talento trae veneno Yo saco fuego con un estilo que lo quemo Cada que quiero no me interesa tu dinero Ni de tu abuelo porque lo saco un suelo pleno Para el deseo tener un chingo de dinero y saber que no Necesito otros cabrones y mi deseo es estar en lo más lejos de lo que yo espero Porque yo estoy tranquilo y sé que puedo hacerlo Un día mi jefa me dijo aferrate como un terco La vida no es fácil, lo siento si te sorprendo Pero si le echas ganas podrás ser siempre el mejor de el show Cada que puedas reza por favor Que nadie te maldiga y si lo hace no No le des la oportunidad de quitarte el sueño Que en tanto sale helado desde muy pequeño Ya sube temperatura Calle no hay ninguna sacando estilo que queremos Sin que aquí quede duda quitando la envoltura Sin decepción alguna la vida nos dio talento Y subiremos a la luna Al Black House